Éramos críos, extrovertidos, disfrutábamos sin más Luego crecimos, nos corrompimos, ese fue el detonador Esto no es solo un instituto, es un caos desolador Sé que nuestra vida puede ser tan bella como ayer No paro de rezar para mejorar Si cambio a peor puede ir a mejor Bellos podemos ser Aunque hoy no ¡Bringao! Cuando mi carta llegue de Harvard, todo va a mejorar Saldré de este coma con mi diploma, me marcharé sin más Sueño con cafés de lujo en una gran ciudad Me controlo por no incendiar este lugar Sé que nuestra vida puede ser tan bella como ayer No paro de rezar para mejorar Fuimos buenos y quizá otra vez sea así Bellos podemos ser Aunque hoy no He soñado que estaba buscando una aguja en un pajar ¿Quiere interpretarlo, doctora Freud? Tu plan es muy bueno, Jack Tu madre no puede vender drogas sin un laboratorio para fabricarlas Encuéntralo, ciérralo y Frénala antes de que meta la cabeza Es el objetivo de la semana Sé que nuestra vida puede ser Bella igual que ayer No paro de rezar Para mejorar Intentémoslo Ser buenos es mejor Bellos podemos ser Aunque hoy no Vean y escuchen Ustedes no saben en qué piensan sus hijos, a lo que se enfrentan ¿Por qué? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me defiendo? ¿Por qué me porto así de mal? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué le hice daño? ¿Por qué me pongo a llorar? Que alguien me abrace Que alguien me jure Que alguien me salve Tú le enseñe al Dios Dame esperanza Algo a lo que aferrarme ¿De verdad sois tan infelices? Bueno, Cheryl Blossom, que no se inmuta, está haciendo de Heather Chandler Agua, Heather, Heather y Heather Estaba hecha polvo por su ruptura con Tony Pero luego se autorregaló el papel de mala malísima Verónica y Betty hacen de las otras Heathers Heather McNamara y Heather Duke Pero Cheryl es la mala mítica Y sabéis que más bello aún Podría esto ser Pon rimel y después un gloss Venga, vámonos Colorete ya Tu brocha prefiero usar Ponedme bella ya Muy bella vas a estar Muy bella vas a estar Muy bella ya Vale, vale Quítate idiota No quiero líos Hoy a las tres la palmarás Tú ni me toques Quita baboso No sé qué estoy haciendo mal No hay que lo aguantar Quiero escaparme Voy a morirme Y sabéis que nuestra vida aún Bella podría ser Espero sueñar De tu mente alcanzarás ¿Cómo explicar Qué se siente al brillar? Esto muy bello es Esto es Muy bello puede ser Puede ser Y si eres bello, pues Nuestro día muy bello es Nuestro día muy bello es